Bueno, fin de semana histórico en la Argentina, se va a realizar por primera vez en Sudamérica el G20, se eligió nuestro país. Y atención, porque va a haber cortes, va a haber desvíos, calles cortadas, presten muchísima atención. Comenzamos con colectivos que seguramente no van a circular en el perímetro delimitado por Independencia, Entre Ríos, Callao, La Cera, Sarmiento, Figueroa, Alcorta y La Pampa. Desde, hoy sí, desde el jueves a las 21 horas, o sea mañana a las 21 horas, hasta el domingo 2 de diciembre a las 0. Eviten toda esta zona porque los colectivos no van a circular. Bueno, de colectivos a trenes, a ver, ¿qué pasa con este servicio de transporte? Desde el viernes 30 al sábado 1, no funcionará ningún servicio. Atención, estarán cerradas las cabeceras Retiro Constitución Sáenz, Chacarita y 11. Se reanudarán el domingo 2 a la medianoche, con excepción del Mitre, que retornará recién el lunes 3 a la medianoche. Subterráneos del viernes 30 al sábado 1, no funcionará ninguna línea, tampoco funcionará el premetro. La línea B, servicio reducido entre las estaciones Juan Manuel de Rosas y Carlos Pellegrini. Lina H, servicio reducido entre las estaciones Hospitales y Santa Fe desde el jueves, es decir, desde mañana, 29, 15 horas. Bueno, tomen nota, vamos a cambiar. Vamos a seguir ahora con la terminal de Omnibus, cerrada, completamente cerrada, desde el jueves 29 a las 3 de la tarde, hasta el domingo 2 de diciembre a las 0 horas. Operará desde la terminal del Piane. Esta es la situación de los aeropuertos a partir de mañana, aeroparque exclusivo arriba de comitivas, claro, desde el jueves 15 horas hasta el sábado 22 horas. Morón y San Fernando cerrados desde el jueves hasta el sábado 22 horas. El Palomar cerrado también desde mañana 20 horas hasta el sábado 22 horas. El aeropuerto internacional de Seiza permanecerá abierto con algunas afectaciones. Muy bien. Vamos a ver otro de los cambios que vamos a tener. Tiene que ver con el Metrobús, que va a estar cortado. Metrobús del Bajo y de la 9 de julio desde el jueves 29 a las 9 de la noche hasta el sábado 1 de diciembre a las 10 de la noche. Incluye el cierre de la terminal de combis Madero y Obelisco. Metrobús 25 de mayo desde el jueves 29 a las 5 de la mañana hasta el viernes 30 a las 0 hora. Los colectivos tendrán recorridos alternativos. Tengan en cuenta esto, que los colectivos, algunos van a estar funcionando, pero sus recorridos van a estar cambiados. Bueno, importante también accesos. Vamos a ver, autopistas, La Ilia, el sentido sur cerrada desde mañana 15 horas hasta el sábado 22 horas. En sentido norte tendrá cerradas todas sus bajadas desde mañana 15 horas y a partir de las 21 horas se cerrará en su totalidad hasta el sábado 22 horas. ¿Cómo funcionará el puerto de Buenos Aires? Estará cerrado desde mañana 13 horas hasta el domingo medianoche. Terminal de Buquebus cerrado desde el jueves 21 horas hasta el domingo a la medianoche.